ahorita les subí un vídeo en el que estábamos comentando un poco acerca de un tiktok que había sido descubierto por los fans del qsmp un tiktok con un código bastante raro el cual ya será descifrado próximamente no ya veremos si selby llega a enterarse de esto yo creo que sí porque la verdad que se está muy pendiente pero ahora ha surgido otro código y este ya es de la cuenta del propio quality studios el día de hoy con que te estudios sobre la tarde es una o dos ha publicado en la siguiente foto es un paisaje bastante bonito del minecraft con shaders es el día número 174.0 es un bioma nevado y tu a primera vista ves que éste esta foto es normal no tienen ningún secreto es que ya sería ya ser esquizofrénico encontrar algo pero la gente con un buen ojo la gente que busca y busca y busca y busca ha encontrado un código mira te voy a dar vamos a jugar 30 segundos si es que no me estuviera la foto para que busques donde crees que está el secreto ya te voy a dejar 30 segundos y ya bueno en este caso si quieres puedes adelantar el vídeo pero me voy a quedar callado y tú búscala por tu cuenta si busca busca a ver si encuentras algo a ver si encuentras a ver si tienes un buen ojo yo no lo hubiese encontrado si no fuera porque lo comentaron porque hay gente que está verdaderamente loca sigue buscando quedan 20 segundos busca 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 tal vez sean el sol tal vez en el hielo tal vez en la nieve tal vez estemos esquizofrénicos ok 5 4 3 2 1 esto sacó el tiempo el misterio amigo se encuentra en el hielo de aquí este de aquí señores y señoras aquí que parece ser que son pues esto parte del hielo en realidad son códigos así es la gente observadora aunque ahora que lo pienso acercando la imagen si se ve pero de lejos no se ve acercamos la imagen y efectivamente vemos muchos números y algunas palabras que no tienen ningún sentido que significa esto significa otro día de misterios aquí hay otro que que creo que está igual que yo o sea no entiendo por qué ponen día 174.0 o sea desde cuando no entiendo a qué se refiere con con un punto punto cero que sigo punto así que no sé pero bueno en breve vamos a ver si la comunidad ha descifrado algo vamos a ver bye lloros aquí vemos a alguien colapso imagen dándose cuenta de esto rápido a los dirigentes el chat de selby dónde está a ver dice escrito lo criptografía soy demasiado vago para copiar esto y ordenarlo vamos el vid confiamos en ti no se preocupen fulis ya lo resolvió están de coña creo no porque que ha resuelto no ha resuelto nada el bueno de folis algo que decir con estas letras de aquí parece que no parece que la gente no ha descubierto ya ven a selby ya su disco no será parte de un link de internet y ahí está la gente hostia ya ya vamos a ver qué sucede pues vamos a ver qué sucede vamos a ver si en las próximas horitas se conecta selby voy a verificar creo que aún es un directo creo que aún no está en directo o creo que a no no aún está y nadie por lo visto ha comentado esto están por ahí roger por el forever folis pero nadie más yo creo que tocará tocará esperar a esperar a esperar a ver qué sucede tocará esperar nada más tocará esperar a la gente dijo este puta madre llamen al disco de selby jajajajaja se ríen bueno y hoy curiosamente no hay tendencias de costumbi sólo está folis en tendencias del qsb vamos a aprovechar ahora que estamos por aquí y ver algunos clips dice reina le dice a folis que quiere darle un obsequio y en reina pero no sabe qué darle folis le dice que quiere a su hija de vuelta la extraña mucho al igual que a los demás huevitos reina le regala un vino xd y reina hablaba de inglés y español a ver a ver she's like oh that's good um but I don't know what to give you what would you like oh um hmmm I don't know if you could make this happen but like would it be possible my um my daughter is missing and um a bunch of a bunch of children are missing is there any way you could bring them back Eso podría ser un regalo muy difícil de pedir por, pero mi, oh, sí, mi, mi hija es Leo, no sé si has dicho. Y su propia corona. Si Follis es feliz, yo lo soy más. Grande Follis. Follis. No, es Follis o Follis. Con Follis se resuelven los misterios muy rápido. Le ha ganado a Selvith en segundos. Vegetta. Demasiado guapo e inteligente. Qué ganas de ver el stream, pero ando de excursión. F por mi querido amigo Don Benedicto. Su nombre amigo. ¿Qué pasó? Dice. La gente no sabe, la gente está perdida. Follis reacciona a las minas de Vegetta. Veamos esto. Primero, Vegetta tenía que dar a la frontera un bienvenido explosivo. Oh, me olvidé de esto. Oh, sí, 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 sí. Oh, no. Espera, ¿qué? Oh, espera. Creo que he intentado decirte sobre esto. I can't remember if I looked at it, but it's just like, it's just like, that's my face. I was confused. I'm like, wait, why is my webcam frozen? I was confused. 2, 2, 4, 0. Ok? Oh! ¡No! ¡Ah! 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 joder como quisiera que vuelvan a hacer algo similar a esto amigo nada el QSMP es God, el QSMP es God, el QSMP es God, nache nache God, jeje, mal cringe ahora si gente yo me despido, cuídense, hasta la próxima